La Baja La Baja La Baja Bueno, ahí... Ustedes van a trabajar ahí entonces Con esa voz Dale, dale, dale Te llevo esto o no? No, no, te tiene Bueno, el resto lo que vamos a hacer Vamos a agarrar una línea Vamos a trabajar con una lanza La Baja Igual que cuando la bomba La Baja La Baja La Baja La Baja Si no se le salgan ninguna Si en ningún lado se pierde la bolilla No la encuentre acá La Baja 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 no 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 cuando no no corte el agua corte el agua por favor por favor ah se esta yendo para abajo si se va si no lo hacemos paseal y lo hacemos una contención de piedra no 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 pero lo ponemos ahí listo agua y se va el agua para ahí no lo van a romper eh no 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 ahí esta ah hay otra parada mas grande ahí no 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 esta ¿Esta crees? ¿Rama grande? ¿Y de este lado? ¿Que rama? Esta pequeña Esta es la que esta ¿Está? ¿Agua pedimos? ¿Agua pedimos? Si a la 2 Si a la 2 Si a la 1 ¿Moto 2? ¿Podría dar agua? Por favor, para el colapsable A ver, atento Motobamba 1, mandame el agua para arriba Está muy floja también la manga Acá hay que ir armando y empiando Escuchame! Tres Cinco, falta una Falta una de una Una, dos Una, dos Una, dos Si alguien tiene una de una pulgada ¿Está? ¿Está? Están las 6 ¿Eran las 6? ¿Eran las 6? Sí, eran las 6 Ah, la primera Vamos a la pulgada Es que va a llegar arriba Sí, ya está arriba Pero hay que salir con agua Pero hay que salir con agua de acá Va, está conectado Va, está conectado Falta una Falta una Falta una Adelante Sí, adelante ¿Ibamos subir tirando agua o tiramos agua allá arriba? No, allá arriba No, íbamos subir tirando agua Íbamos tirando agua, cortamos ahí Sí, mucho menos Hasta que Hasta que Hasta que La cosa Entonces le doy el precio ¿Aguas? Aguas No, yo otra pulgada Sí, pero un Es mi medio Sí, no No, no, no No, no No, no ¿La te da una buena para allá? Sí No, no No, no No, no No, no eran cuatro en la mitad nosotros vamos a acercar con la misma agua de ahí viene la moto la segunda no la primera motobomba o acá la segunda motobomba o acá las lazas la segunda motobomba o acá 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 barrio cariño no, no, no no, en la roca en la roca porque como está doblado te hacía fuerza así no lo dejaba enrojar ahhh la última Se va a subir la moto un poquito más arriba Si, nada más más para arriba Pero este es cómodo un poquito más arriba por favor ¿Limpien el pasto ahí? Si, al canso lo habíamos limpiado Llamenla un poco Llamenla un poco Llamenla un poco más arriba Llamenla un poco más arriba ¿Y ahí una piedra? Si, es la sable No, el tanque El cozo, el carote La moto no Lo va a chupar agua Si, lo abrimos acá con la moto Si, lo abrimos acá con la moto Si, lo abrimos acá con la moto ¿Abajo? Si, porque sacaron el chupón No, no, no No, no, no Ahora sí Ahí está Ahora sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, no, no Guarda Al cuadro Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Estaba trabajando en seco, ya he hecho cuenta, escuchen el montón, ahí salió la mierda Guarda que se va, guarda que... ¡Voltadla! 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 ¡Ahora sí! ¡Voltadla! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, no! ¡No, no, no! ¡Que no corte! ¡Porque no le hace nada! ¡Ustedes prendan nomás! ¡Dejálo ni... Si Si Que avance un poquito mas el Vamos, 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 vamos Tire otra manga, tire otra manga, vamos, rápido, rápido, rápido No, si ahí tiene, ahí tiene, ahí tiene Más comunicación entre los compañeros, eh Vamos, vamos Vamos, vamos Andame, vamos Y Vamos 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 Vamos